El espíritu de Juana Ramírez, que nos acompaña, estoy seguro que está por aquí con nosotros. Saludamos su heroicidad, su valentía, su arrojo. Tote de gran mujer, luchadora y vencedora también. Quiero saludar especialmente a Ciudadana Gladys Traquena, Ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, aquí presente con nosotros. La doctora Martelina Ejito, Vice-Ministra de Trabajo y Seguridad Social de la República. También está con nosotros la Ministra de Pueblos Indígenas, del Poder Popular de los Pueblos Indígenas, Clara Vidal. Está con nosotros también aquí. Quiero saludar también a la doctora Marisol Vallet, jueza rectora del Estado Monagas y representante de la Comisión del Traslado de los Restos Mortales de la Heroína Juana, la Avanzadora. Saludo a todos los compañeros generales, almirantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, generales, almirantes, generalas, almirantas, aquí presentes en este significativo acto. Saludamos con especial afecto al señor Mayor General Néstor Reverol Torres, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, a su Estado Mayor General, su segundo comandante, inspector general y demás compañeros de armas. Saludo a todo el pueblo. Saludo a los representantes de los pueblos indígenas que están por allá afuera, con mucho afecto, con mucha admiración. A todas las mujeres militares y de nuestro pueblo, militares y no militares, una sola cosa. Nuestra mujer venezolana, la saludo con mucho afecto desde aquí. Es un acto realmente emocionante, emotivo, cargado de mucha espiritualidad, de mucha vivencia. Veníamos caminando por este callejón de honor, por los pasillos de esta querida casa, emblemática casa de nuestros sentinelas permanentes de la patria. Sentíamos el calor, sentíamos vibrar nuestros cuerpos con la energía que se desprende en estos espacios. Y digo que es un acto no solamente emotivo, sino también es un acto profundamente histórico. Solamente en un proceso como el nuestro, revolucionario, profundamente humanista, proceso profundamente progresista, que defiende sus raíces históricas y que se remonta a sus más grandes hazañas, al pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívaro, de Sucre, de Miranda, solamente con un proceso como ese, que ha tomado las banderas bolivarianas, es posible actos como este. Solamente en procesos como el nuestro, procesos verdaderamente genuinos, de reivindicación social, de reivindicación en este caso de la mujer, del papel, de su papel en la historia venezolana, y yo diría el papel de la mujer universalmente. Solamente en un proceso como el que llevamos, que hemos llamado revolución bolivariana, ha sido posible deslastrarnos de aquellos viejos esquemas, enfoques, racistas, discriminatorios, que subyugaban, y pretenden seguir subyugando, al ser humano, a los pobres, a los desposeídos, a los descamisados, y también, han tratado de desvalorizar, a través de la historia, el papel de la mujer. Es momento ya de hacer y construir en hechos concretos el feminismo venezolano.